Terminamos un nuevo curso de técnica de conducción aquí en la Fenasosa, una vez más, fin de semana para las técnicas esenciales y para personalizar cualquier trabajo para mejorar la conducción y sobre todo ganar seguridad. Se aprende muchísimo, de verdad que hay que hacerlo. Recomendable 100%, fin de semana espectacular, inmejorable. Pues un curso muy interesante, se aprende un montón, mejoras una barbaridad en solo un par de días y nada, con ganas de volver y practicar todo lo que hemos aprendido. Genial, muchas correcciones, el profesor increíble, todo genial, un fin de semana increíble. Estupendo, estupendísimo, muy personalizado, un gran profesor y muy recomendable repetirlo varias veces. Lo mejor, la hostia. Ha estado muy bien, hemos aprendido un montón y nos hemos divertido, conoces a gente muy guay, perfecto todo. La comida está genial. ¿Al nivel del curso o no? Increíble, la comida. No sé qué es mejor. Estrella Michelin, estrellas Michelin. La comida y el alojamiento increíble. Pues ya sabéis, a volar, a comer y a disfrutar. Y chocolate por la noche. Ya sabéis que cada fin de semana nos vemos aquí en la Fenasosa. Cursos grupales y clases particulares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!